Entonces, ante esta circunstancia hemos conocido la historia de muchos mexicanos y mexicanas que vivían en Israel, que desarrollaban en Israel su actividad, incluso algunos que solamente estaban por un periodo corto de tiempo en asuntos vacacionales y que les tocó el inicio del conflicto y que pudieron observar, palpar, vivir de cerca lo que significa esto, la tremenda guerra. Por ello, en este momento me quiero enlazar, entiendo que hasta España, ¿no? A ver si podemos tener ya la posibilidad de saludar a Norma. Norma Altamirano. A Norma Altamirano. Norma, bueno, primero conocerte, agradecerte que tomes esta videollamada. Quiero contar de manera muy breve para que ella nos dé los detalles, pero contar que ella tenía años viviendo en Israel, desarrollaba su actividad en Israel y que cuando comenzó el conflicto las cosas empezaron a complicar. Decidió salir evidentemente del país. Tuvo que salir en uno de estos aviones que entiendo el gobierno mexicano envió a por los mexicanos varados en Israel en la zona de conflicto. Y ahora estás en España, Norma. Te saludo con mucho gusto, Daniel Ortiz, Paola Recio, y bueno, pues hasta España. Un saludo, buena tarde para ti. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Encantada, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, Norma. Ayer que yo tenía la oportunidad de platicar contigo un poco, pues te comentaba de esta inquietud que tenemos de preguntarte, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo te toma, supongo que a ti y a tu familia, pues todo este conflicto armado? Claro, bueno, te cuento. Primero que nada, gracias por tu espacio. Llevamos en Israel, yo personalmente, casada con un israelí, llevo 11 años ya en Israel. Evidentemente, eso se dice en conflicto y hemos estado, realmente, acostumbrados a este tipo de situaciones, pero evidentemente esta situación que se inició el 7 de octubre ha sido una guerra como la que yo nunca vi en este periodo de 11 años. Te relato un poco qué fue lo que pasó, cómo lo viví y por qué decidimos salir. El 7, bueno, más bien me voy un poco al 6. El 6 de octubre la pasamos súper, súper bien, fuimos a la playa. En Tel Aviv se vive muy bien, la verdad es que es un país hermoso, con muchísima cultura, las playas son divinas y decidimos hacer ese fin de semana y salir a la playa con amigos, todo estaba muy tranquilo. Evidentemente, al estar todo el día en la playa, dormimos profundamente, del 6 al 7. 6 de la mañana hubo una alarma, esto que significa que cuando hay alarmas, es como una alarma sísmica, si lo comparamos a una alarma en Ciudad de México, por ejemplo, estas alarmas te avisan que misiles se aproximan a tu zona. Tienes un minuto y medio para poder correr a tu shelter, que es en donde te escondes para poder estar a salvo. 6 y media de la mañana, yo tengo un niño de 2 años y mi esposo, no nos levantamos de la profundidad del sueño que teníamos de un día anterior de estar soleados. Claro. Le doy gracias a la vida y al Dios porque hubo otra alarma a las 7 de la mañana, 7 y media. No sé cómo, no sé, me levanté, me levanté yo solamente y ya con ese instinto, como les decía, de vivir 11 años también y conocer las alarmas, me levanto y le digo a mi esposo, vuelto y le digo, alarma, levántate, agarre a mi hijo de 2 años y bajamos a las escaleras, ya no llegamos al shelter, no logramos llegar y el misil nos cayó a 100 metros, cayó al lado de mi casa. Así empezó. Un misil, cayó a mi casa, en un parquecito que siempre estoy ahí con el niño, evidentemente por la hora, bueno, pues era muy, muy temprano en la mañana. Era sábado, que por lo general, los sábados, pues las familias salen temprano, o sea, está el edificio mío y al ladito cayó, cayó a 100 metros y les puedo como, quiero que entiendan que todo mi edificio tembló, ¿no? Tembló y lo sentí durísimo, lo sentí en las entrañas, solamente abracé a mi hijo fuertemente y desde ahí empezó el terror, desde ahí empezamos con el terror, no entendíamos qué estaba pasando, no entendíamos por qué de repente así, por lo general, va a sonar un poco raro, pero por lo general cuando hay misiles y cuando hay guerras nos anticipamos y ya sabemos que algo está sucediendo, que algo se está cocinando y entendemos, ah, tal vez esta noche va a haber misiles, entonces ya estamos un poco, pues a las vivas, como decimos los mexicanos. Nos tomó por sorpresa y desde ahí hubo un enfrentamiento, pues muy, muy intenso y yo creo que es de los más sangrientos y los más terribles que yo he visto en el mundo, en el mundo, en donde jamás entró por el sur con más de 500 terroristas a una fiesta, a un rave que se estaba llevando a cabo y su estrategia fue enviar los misiles, los que les estoy relatando, hacia el centro, que es donde yo vivo, en Tel Aviv, atacar por tierra con todos los terroristas entrando por toda la frontera, matando gente y también por mar, en lanchas y también por cielo, con estos paracaidistas que entraban al país. Esa fue su estrategia para atacar todo el terreno y así empezó, así empezó esta historia en donde les podría contar más y más y más porque evidentemente, aunque estamos en España y podemos salir, a diario estoy con mi gente, porque es mi casa también y tengo muchísimo que hablar, ¿no? Y tengo muchísimo que decir, sin embargo, lo que quiero que todo México entienda es que aquí no hay lados, aquí no es Palestina, aquí no es Israel, aquí es la vida, aquí lo que queremos es paz, la gente quiere vivir, nosotros queremos criar a nuestros hijos, tengo un hijo israelí que tiene dos años, ¿me explico? Yo no quiero que esté de un bando o del otro, yo no quiero que esté del bando del odio, yo quiero que esté del bando de la vida. Entonces, la situación está tremenda, no sabemos qué va, no sabemos cuánto va a durar, somos fuertes, toda la familia de mi esposo sigue allá y estamos apoyando desde aquí, toda mi gente de trabajo, muchos están en el militar, estamos enfrentando al terror y no es Israel, estamos enfrentando humanos al terror humano, a lo peor que hay en la vida. Norma, ¿cómo decides, cómo tomas la decisión de salir y dejar, pues, todo esto que tú conoces, incluso, bueno, la familia de tu esposo, tus compañeros de trabajo, incluso, pues, tus vecinos, tu vida prácticamente, ¿cómo lo decides? ¿En qué momento dices, tengo que solicitar ayuda del gobierno mexicano? En este caso, fueron varios días que creo que fue vivir una pesadilla, ya ni siquiera, o sea, estoy como un poco post, ya no me acuerdo de cuántos días estuvimos encerrados en casa, yendo y viniendo, o sea, yo vivo en primer piso y abajo está mi shelter, como un ático, y fueron varios días en donde no pude salir, ¿cómo tomo la decisión? Hablando rápidamente con todo mundo en México, evidentemente, que estaba súper preocupado por nosotros, mi hermano vive en España, tomando la decisión de decir, mira, no sabemos si el aeropuerto va a dejar de funcionar, porque así pasó en Ucrania. Entonces, o salimos ya porque tenemos un niño de dos años, o salimos ya. Y fue así que, bueno, empecé a contactar a gente, vimos la opción de salir por Grecia, al final no me fui en el avión de los mexicanos, me fui a través de un avión privado, no privado, o sea, comercial, en el primer vuelo que encontramos disponible después de cinco días, pagando unos precios carísimos, porque evidentemente los costos se elevan, y es como salir en situación de emergencia, y de ahí estuvimos rondando en Atenas, y luego de Atenas Madrid, y luego de Madrid ya Galicia, y así salimos. Pero fue una decisión, yo creo, más como accionable, como decirlo de vamos a actuar, vamos a hacerlo ya, sin pensarlo mucho, porque evidentemente toda mi, pues la familia de mi esposo, como decíamos, como mis compañeros de trabajo, muchos se quedaron, y muchos están saliendo, pero hay pocos vuelos, cada vez pocos vuelos, más compañías no quieren volar, entonces, no quería, si teníamos la opción de estar aquí con mi hermano, o regresar a México, no queríamos seguir viviendo con ese terror, porque el terror también lo que hace, es que no solamente reactiva todo tu cuerpo, a la forma de actuar, o reaccionar, hacia una alarma, o hacia obviamente el daño que te puede causar un misil, sino también el daño psicológico, el daño es aquí, el daño es también pensar que va a entrar un terrorista a tu casa, y te va a matar, el daño que los niños también sienten, lo que el adulto está viviendo, o sea, entonces, bueno, es así como lo, lo vivimos, como tomamos la decisión. Yo tengo dos preguntas para ti, Norma, Norma Altamirano, dime, uno, ¿cuáles son tus planes, a partir de este momento, para poder entender qué es lo que está pensando la gente que habitaba regularmente Israel? Por eso te lo pregunto a ti, ¿tus planes es regresar en algún momento, quedarte en España, esperar, esperar cuánto tiempo, cuánto dimensionas? Y segundo, ¿conoces más mexicanos que vivían en Israel, y se quedaban varados, lograron salir? ¿Qué es la historia que tú conoces al respecto? Claro, por supuesto, para contestar tu primer pregunta, ni yo sé, no sé, estamos en una incertidumbre, impresionante, porque evidentemente, mi vida está allá, mi trabajo está allá, mi casa está allá, y sí, y sí que, me da mucho miedo volver, por mi seguridad, pero evidentemente, queremos dejar pasar unas semanas, para ya tomar acciones, obviamente, con razón, y no, solamente decir, bueno, regreso a México, y dejo todo, me voy, o me quedo en España, y, y todo, no, al final, si cerramos el ciclo de Israel, tenemos que regresar, tenemos que hacer las cosas bien, entonces, bueno, ya el tiempo dirá, se dice, que viene para largo, o sea, que, se dice, que esta guerra, puede tomar entre un mes, mes y medio, dos meses, o sea, que, no regresaré, hasta que esto no se tranquilice, por mi seguridad física y mental, y por la de mi familia, en cuanto a tu segunda pregunta, y somos muy unidos, hay una comunidad, como es un país chiquito, y evidentemente no hay muchos latinos, los latinos que estamos allá, nos conocemos la mayoría, y las mexicanas, nos, tenemos un grupo, este, un grupo bastante apoyado, en donde, sí, somos alrededor, yo creo que, estoy hablando de mexicanas, no judías, que están casadas, principalmente con israelíes, somos alrededor de unas 30, si bien, sé, la mayoría, sí pudo salir a través de los aviones, que envió nuestro presidente, lo cual le agradezco muchísimo, o sea, gracias por el apoyo, de verdad, y muchas de mis amigas, bueno, son de la edad, obviamente, que están teniendo hijos, tengo, cinco amigas, bebes recién nacidos, y tengo una imagen también, que me enviaron de, porque estaban ellas, con sus recién nacidos, y sus mamás cuidando, los recién nacidos, que habían viajado, México a Israel, a cuidar a los bebes, todas volvieron en el mismo avión, así que, la mayoría ha vuelto en estos, en estos aviones, y gente como yo, que está tratando, también de irse, a través de los únicos vuelos comerciales, que están operando, así es como estás. Bueno, pues, la verdad es que, nos ha gustado mucho, que nos relates esta historia, porque ejemplifica, lo que muchos mexicanos, han estado viviendo, en esta zona de conflicto, me parece, que tienes una enorme claridad, de ideas al respecto, de las posiciones, y de lo que puede significar, la guerra en un lado, o en otro lado, o los dogmas, la fe, todos los elementos, que pueden ir incursionando, y que pueden ir, bueno, pues, al final, creo yo, explotando, para que, se, se, convierta esto, en una actividad, de las más estúpidas, que ha inventado el hombre, que es, la famosa guerra, es decir, los unos contra los otros, hombres y mujeres, contra hombres y mujeres, que eso es terrible, por ello, yo te agradezco, Norma, y, ojalá que nos permitas, mantener, comunicación, si sabes, de gente que está, varada, y que, pues, de alguna manera, nosotros, a través, de estos medios, de comunicación, podamos, desdoblar la información, para que la conozcan, la conozcan los gobiernos, pues, con todo gusto, finalmente, me parece, que hoy día, este mundo, conectado, a través de las máquinas, de los celulares, de las computadoras, pero muy desconectado, de la solidaridad, y de las querencias, pues, debe de ir cambiando, de a poco, y con el esfuerzo individual, por más pequeño que sea, por ello, insistirte, Norma, muchas gracias, por esta comunicación, y te deseamos toda la suerte, salúdanos a tu esposo, por favor, entiendo, entiendo que el dolor, debe ser profundo, al ver a su país, de nacimiento, en esta circunstancia, pero, ojalá me aceptes esto, de mantener, permanente contacto, para, para poder irnos informando. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, y sí, solamente decir, así que, peace and love, mucho, mucho, mucha, mucha paz. Así es, no, no, no nos queda más que regresar, realmente, a conocer el significado, de esas, de esas dos palabras. Norma, muchísimas gracias, mucho éxito, y lo que necesites, pues, también, estamos, estamos aquí para, para ustedes, para que en algún momento, pues, su vida pueda retomar el camino, que ustedes deseen, y de, y de corazón, definitivamente, qué bueno, que, que tu familia pudo, pudo salir, de, de ese horror, y, pues, en las próximas semanas, a, a estar tranquilos, y tratar de, de resolver, y, y ver, y ver, sobre todo, hacia el futuro, que es seguro, va a ser prometedor para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien, es Norma Altamirano, gracias a Norma Altamirano.